El amor que ya ha pasado no se debe recordar Y la lucha de tu vida, tu día le da mucha Y represento un pasado, no me puedo conformar Y represento un pasado, no me puedo conformar Si despide, si me pide, si pudiera me alcanzar Yo me quisiera muchísimo, que 20 años atrás Con que prisa miramos, un amor que se nos da Esos patas son el alma, que se arranca sin piedad Esos patas son el alma, que se arranca sin piedad Si las que me pide, si pudiera me alcanzar Yo me quisiera muchísimo, que 20 años atrás Con que prisa miramos, un amor que se nos da Esos patas son el alma, que se arranca sin piedad Esos patas son el alma, que se arranca sin piedad Felipe Blanco un día, armando el chupu-chupu Tomó la garamía, caramba está de su pelo Un sol bajo encerrada, vivía en el cubo En un momento dado, caramba, se les tocó en bajar Se la baja si no tiene cueva, Felipe Blanco se las tapó Se la tapó, se la tapó, se la tapó, se la tapó Y se la tapó, se la tapó, se la tapó, se la tapó Y se la tapó, se la tapó, se la tapó, se la tapó Yo soy de una chiquilla, alegre y santuera Que lo está así, no tiene hueva, Felipe Blanco se la dejó Se la dejó, 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 se la dejó el demonio Felipe Blanco un día, bailando en su cundu-com Formó la gallonilla para un mira de su juem Con su baja encerrada, vivía en el porupo Que en un momento la dos ganó a el vacío se le está quemando Que lo está así, no tiene hueva, Felipe Blanco se la dejó Se la dejó, se la dejó, se la dejó, se la dejó el demonio Deje que yo, se la tapó, se la tapó, se la tapó, pero deje que yo Dime niña que te beso a la orilla de paliza Si tu papa tuvo la culpa o tu papa tuvo mucho mal Es por eso que a mi me gusta este bebeguil de paliza Si tu papa tuvo la culpa o tu papa tuvo mucho mal Si tu papá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho mal ¿Cómo fue que se les tiraron que la justicia no hiciera nada? Es por eso que a mí me toman que me deje de paliza ¡Cuidado! 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 ¡Cuid Por eso que a mí me gusta el berengue de paliza El berengue de paliza El berengue de paliza